Vale, ya está grabando. Vamos a empezar este. Le he metido cosas, eh. ¿Qué dices, Sparks? ¿Quieres vacaciones en la playa? ¡El último es un mar! Así es como empezaba el de la Play 1. Directamente aquí. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hala! ¡Vaya aterrizaje! A ti me gustaban mucho los modelos antiguos. O sea, esto es raro. ¡Eh! ¡Dejad de mirarte! ¿Es que no habéis visto nunca un dragón? ¿Eres un dragón? ¿Tienes algún problema, gatito? ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Parece que os habéis olvidado de invitarme a la fiesta. ¿Queríais ocultarme algo? ¿Un dragón? ¿Has traído un dragón a Avalar? ¡Odio a los dragones! El doblaje está muy bien, eh. ¡Ah! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ah! ¡Galp! ¡Idiota! ¡Te has codido mi cuetro! ¡Luego me ocuparé! ¡Mmm! ¡Luego acordaba del principio así, eh! ¡Mira cómo lo he pasado eso! ¡Más! ¡Toma! ¡Llévate esta guía mágica a Avalar! ¡Te ayudará a entender nuestros mundos! ¡Ahora! ¡Debo seguir a Ripto y descubrir qué trama! ¡Te veo en la tierra del bosque de verano! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Por qué nos metemos siempre en Dios, tío? ¡Oh! ¡Hostia, tú! ¡No! Me esperaba el doblaje antiguo, te lo juro. Madre, se maneja muy bien, eh. Está muy bien. Joder, increíblemente bien. La verdad es que este es un juego que siempre juego. Siempre lo tengo en las consolas y demás. No sé. Está demasiado chulo este juego como para dejarlo. Como para no volver a jugar y esas cosas. Eh. No. ¡Tío! O yo era Jesucristo o... O recuerdo girar. Vale, vale. ¿Qué pasa? Que creo que no... Es que no las coge automáticas, ¿no? ¿O sí? ¿Cuándo se rompía? ¡No! ¡No! Hostia, ahora lo pondría en los gatillos, eh. Perfecto. ¿Cómo que va un pelín más rápido? No sé. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Había como una mecánica oculta ahí en lo de... En esto... Como que parabas un poquito antes y hacía como un saltito y podías llegar a los bordes. ¿Verdad que sí o se me está yendo la cabeza? Se me está yendo la cabeza. No, no. Sí que estaba. Sí que estaba. O sea... 100% asegurado. He pasado este juego demasiadas veces. Tío, se ve súper bonito. O sea, es que... No es ni medio normal lo bonito que se ve. Hola, Spyro. Soy amiga de Elora y me ha pedido que te ayude. Cuando nos crucemos por ahí, me encargaré de guardar tu progreso. Eso significa que si te metes en líos, te traeré de vuelta a este lugar. ¡Hasta luego! Que sí, que sí. Que no me corra. Uh, el ricachón, ya ves. Que daba todo asco. Que le teníamos que comprar las habilidades. A los cortajemas nos cuesta mucho subir escaleras y parece que a ti también. Cuando aprendas, vuelve a Reluciente y ven a verme. Reluciente... Vamos a conseguir esto primero. Limpiamos. Creo que por aquí había un sitio donde te podías meter. No sé si era... Allí arriba... Allí arriba era. Sí. Tío, el diseño me lo hago un montón, eh. Está medio raro, ¿no? Tú debes ser el dragón del que habla todo el mundo. Bueno, dragón o no, me temo que tendrás que pagar para abrir el puente. Cruzarlo te costará 100 gemas. Gracias, dragón. A este tío siempre me hay que darle el dinero. Si, gratis... Mis cojones, ¿verdad? Para echar un buen vistazo, pulsa acción. Venga, pruébalo en esta cueva. Vamos a ver... Uh, pues voy a cambiar eso, eh. O sea... Eso de que está arriba y debajo... Posiciones... Mapa... Hay mapa, tío. Mapa... Original, por favor. Un poco raro, ¿no? En el mapa. ¿Cambia algo? ¡Hostia, cambia! Dime que cambia el doblaje, dime que cambia el doblaje. No, no cambia el doblaje. Ahora, este hombre abría un portal que te llevaba a otro lado. Ah, pues, ¿no? Sí, ¿no? Yo recuerdo que aquí había algo. Ahora te hacía este tío algo. ¿Te abría el portal? Claro. Y ahora es que tenía lo de la prueba de vuelo, claro. ¡Hostia! Bueno, pero entonces, ¿qué ha cambiado? ¡Suscríbete! Vale, bien. Una acción que no vale. Perfecto. ¡Ah! Vale, vale. Lo que cambia es esto. Vale, vale. No, lo que ha cambiado es otra cosa, tío. Cambia el joystick, pero no lo de la mirada. Vale, pues, lo vamos a dejar, sí. Creo que podías... No, no, no. Digo, ¿puedes hacer el fuego mientras corro? No, pero eso estaría hiper chetado. Ya creo que desde aquí podíamos ir al primer sitio. O sea, desde donde hemos empezado volando. Y aquí te... ¡Ah! Aquí está lo de... Sí, sí, sí. Lo de dispararle, de dispararle. Vale. He intentado ahuyentarlos con piedras, pero son más rápidos que yo. ¿Puedes usar una de mis piedras? Si tienes alguna pregunta, aquí estoy. ¿Pues para el lagarto con piedra? Vale, sí. ¡Qué sensibilidad, eh! ¡Buen disparo! ¡A por el siguiente lagarto! La herramienta... Puedes escudir muy lejos, Spyro. A ver si llegas hasta en la ca... Ah, está ahí, sí. No, no me digas. ¿Cómo te piensas tú que hago yo eso, sabes? Y si agarras la bolsa, a ver... Eh, señor, ¿dónde está? Coño, está ahí abajo. No, no me digas. Guarda, por favor Guarda, gracias Y el último No, mentira, queda uno, queda uno No me acuerdo realmente dónde estaba Vale, vale, sí Un ratito Ahora Vale No había muchos de estos, así que No, no, tío Dame la piedra Que yo sepa, solo puedes Tragarte una a la vez, ¿no? Hombre, estaría gracioso que pudiesen más, ¿sabes? ¿No? Ah, coño, que en el puente también había otro Es verdad, es verdad, es verdad Bueno, si lo más fácil es llegar Voy a ir para el otro lado Fuck, así le doy Genial El poder super vuelo está activo Y ya puedes usar los faroles de gemas Enciéndelos deprisa Así se iluminará el gran farol Este poder te permitirá volar Durante unos segundos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Va un poco más lento, ¿eh? Está bajusta al pasar Gracias por ayudarme a encender los faroles, Spyro Una dame Dios de orden Pero lo mío son las gemas ¿Qué? Es agradísima, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? me acuerdo que cuando te pasabas el juego si conseguías el 110% podías entrar a la tierra de los dragones y estaba el portal este de de vuelo infinito y luego ibas a todos los lados volando infinitamente a ver, ¿puedo grabar? pues... pocaja me ha de falta ya, ¿no? 353 de 400 no puede ser, no fuck yo aquí recuerdo un portal, tío pero no no caigo yo me voy a abrir la cabeza por favor esto por aquí no espérate, esto lo podemos hacer fácil no creo que el salto hace tan alto, ¿eh? esto por tiempo, tío, ¿qué me estás contando? yo me jodría es un portal de vuelo, tío pues igual hay que hacerlo más, ¿verdad? yo recuerdo hacerlo al principio, ¿eh? ¿eh? ¿eh, Yana? ¿qué tal? ¿cómo estás? yo recuerdo hacerlo al principio sinceramente da igual, ahí tenemos gemas para reventar entonces hoy toca descansar un poquito con el over y los shooter, tío es el lag, son 25 FPS como mola el emblema hola, creo que no nos hemos presentado antes me llamo el hora uy, hola soy Spyro ¿qué eres? ¿una especie de cabra? soy una fauna, idiota uy, perdón ¿viste a los cortajemas de reluciente? sí y también me han hecho un regalo dicen que es un talismán ¿te han dado un talismán? sí, es especial lo he metido en la guía que me diste vale, hay 14 talismanes en Avalar y todos son mágicos si aún es unos cuantos podrás derrotar a Ripto ya toca descansar, hombre es que yo he llevado mucho tiempo jugando shooter ¿dónde estabas? yo, eh, me he perdido Spyro va a ayudarnos con los talismanes ¿yo? sí como lo engancha, ¿eh? siempre me temo que ahora no puedes viajar a la costa del dragón Ripto y sus monstruos han tomado el castillo de la tierra del bosque de verano tendrás que visitar los mundos de Avalar y convencer a los habitantes para que te entreguen sus talismanes puedes guardarlos en la guía eh, yo podría hacerlo ¿por qué el dragón no incinera a Ripto? Cazador, ni siquiera sabes cuidar de tus zapatillas ¿cómo vamos a confiar de 14 talismanes? si encuentras orcas son muy importantes pero te lo contaré en otro momento vale sin problema recogeré los talismanes le daré a Ripto su merecido y volveré a la costa del dragón para el almuerzo a ver espérate guía vale te quedas nada o sea eso tiene que ser lo de cuando consigamos volar para lo último siempre había 400 gemas no recuerdo yo que hubiese siempre 400 gemas aquí había cosas hostia luego podíamos bucear y todo es verdad es verdad creo que si vamos por aquí cogíamos gemas sin querer pero al final había algo creo ah mira 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 ¿ves? ahí es donde se podía bucear y había gemas mira hay una cueva claro no ha jugado este juego ya nada o sea el antiguo este era de play de play 1 el doblaje del antiguo es que es demasiado mítico pues se ve que el doblaje del medievil es el original el medievil nuevo que salió para play 4 que era la remasterización vale pues recomendadísimo vale me encanta como aspiro dice que si sin decir nada vale yo soy un enfermo de coger las gemas en este juego o sea el 100% 110% hubo una lo tengo tengo las pinitas es que tengo las pinitas clavadas me dejé una cosa un jarrón por romper en el de la play 1 y no me lo pude pasar al 110% por culpa de eso porque no encontraba el cohete y tampoco tenía donde mirar guías ni nada es que busqué no mentira busqué guías y no lo encontré y yo en plan tío quiero conseguir todas las gemas dime la guía de donde romper ese jarrón era uno de estos metálicos y tenías que dispararle un cohete encontrar un cohete en la otra parte del mundo para partirlo creo que llego no, no llego en mis sueños llego han vejecido muy bien este juego esto estaba todo lleno de rico vehículos y todo puente de los ídolos no me gustaba este nivel ah coño pensaba que eran gemas verdes y digo porque no los cojo eran ranas ay ahora me enseñan lo de la mecánica esa que había dicho vale no está mal ahora para el siguiente salto tendrás que planear pulsa saltar y pulsa saltar de nuevo en el momento más alto del salto para planear la distancia máxima vale este este era buen trabajo ahora intenta flotar pulsa saltar y pulsa saltar venga que vaya bien cuando llegues al final del planeo pulsa acción para flotar así conseguirás más altura y más distancia vale eso era eso era hostia pues antes no me ha salido igual estaba bloqueado hasta llegar ahora muy bien ahora viene el salto más difícil tienes que darlo todo empieza caminando salta planea y flota justo antes de llegar al borde de la plataforma no te olvides de pulsar hacia adelante cuando flotes vaya eres todo un atleta si no hubiera perdido las zapatillas te echaría una carrera de verdad aquí tienes un orbe para tu colección me estoy tomando un descanso tengo que descansar antes de la siguiente carrera en la ruta oceánica competíamos contra este de eso sí que es verdad que no me acuerdo vamos a cogerlo todo que luego siempre hay 20 millones de recovecos ay esto era la música que no sé se escucha tan igual tío pero tan 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 igual ay este hombre nos vendía ahora lo de bucear super caro creo recordar 500 gemas si no podíamos vale pues vamos a ir vamos a ir ¿qué hacemos? hacemos el del ídolo vamos a hacer el del ídolo que es el más asqueroso vamos a hacer el del ídolo perfectamente de esta cosa las animaciones malas un montón espairo los ídolos que hemos fabricado han robado vida nos han encerrado fuera del templo y han robado la comida tío ¿es un obrero hipster o qué? pues cógelo Es que luego te toca volver, tío. ¡Hola, Mauri! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Po-po-po-po! Tío, es la mariquita, te lo juro. No, no, no. Eso creo que luego lo abriamos. ¡Uf! Pero tela, ¿eh? ¡No! Vale. Ya me da, ya me da. ¿Esto se podía quemar? Sí. ¿Esto no tienes nada que decirme? ¿Tú jugaste hard de play uno, Mauri? Ya está, Martí, ya se ha arreglado. Claro que sí. Yo jugué... Jugué al de la dos. Al... Uy, ese... Sí que es verdad que no jugué yo. O sí, pero no me gustó. Este que era un dragón negro, ¿no? Que iba con él. ¿Por qué se pega? Estos son invulnerables a tus llamaradas. Si pulsas y mantienes pulsado en vestir, los derrotarás con una embestida. Estos son los de la play uno. Remasterizado. Y se juega... Es igual. O sea, es igual. Salvo el doblaje que le han cambiado. Y las animaciones, wey, y todo. Toda la mecánica es la misma. Ah, ok. Mmm, ya te pillé le costaba, hombre. Pero... Pero qué puntería. Déjame, hombre. Perdona. Le había dado. O sea... Me ha hecho... Me ha hecho una contra, eh. Ah, mira, no. No hay que coger... No hay que coger gemas. Ya estamos todas. Oh, verdad, verdad, verdad. Luego había que pasar por ahí arriba y todo. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Qué recuerdos, tío. Este me lo pasé en la play uno. Bueno, espérate. No, no, no. Yo tenía el juego de la play uno, pero me lo pasé en la dos. Es verdad, es verdad. Me lo pasé en la dos. Pero este es de la play uno, vaya. O sea... Dice que te lo has pasado en la play uno. Jejeje. Que también cuela. Creo que lo jugué en la play... Lo llegué a jugar en la play uno, pero no me lo pasé. En la play dos fue cuando me lo pasé. Cierto, cierto. Que mi hermano en ese entonces alquilaba a juegos. Me lo pasé en la dos. Porque, tío, la casualidad es que el vecino de abajo, que era mi coleguilla, lo tenía y dije, hostia, me lo puedes prestar. Y se pone, sí, sí. Claro, aquí tiene. Me puse en plan enfermo. O sea, me lo pasé como al cien por cien. Hiper bestia. No había que saltar. Quita. Lo estoy jugando con mano. La verdad. Spyro, eres un tipo duro. Si algún día buscas un trabajo fijo, aquí lo tienes. De momento, quiero que te quedes con este tal Ismael. Vale. Perfecto. Además, súper sencillo los juegos y demás. Se disfruta mucho. Se disfruta mucho y ya está. Esto es un juego para disfrutar. ¿Te lo llegaste a pasar al 110%? Sí, pero a ver, si ves que hace cosas raras, es mimando va un poco... un poco mal. Vale. Igual era porque necesitaba distancia, por eso no podía hacerlo. Necesitaba distancia de planeo para hacer eso. Tiene toda la pinta. Al 3 sí que no jugué. ¡Edu! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves? Ahora hubiese... Ahora hubiese sonado un sonido. Si me hubieses pasado el sonido del martillo, diablo. Grábate en la mesa pegando, pegando golpes. Ay, verdad que eso era como el jefe. Cierto, cierto. Aquí no había nada que coger. Uff. Ya me toca... ...hacérmelo otra vez. ¿Y después de flotar se podía volver a retomar? No. Vale. ¡No! ¡Venga tío! ¿Qué me estás contando? Falso eres. Falso este juego. Pero ya te lo paso, venga va. Pero ya no sonará. Ya tendrá que ser el siguiente. Mira por aquí. Te ha gustado la idea, ¿no? Pero el día que grabes el de... El de... El... El sonido de verdad... Pásamelo que ponemos ese. Uno que quede chulo. Vale. 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 Y a 20 millones de recovecos tío. Me acuerdo. Me acuerdo. Perfecto. Diabolo, soy un enfermo tío. Me acuerdo de todo. Las zonas secretas... ...dejan de ser secretas para mí. No puede ser pero bueno. A ver, a ver. que pasa en este juego por favor el pixel perfect han cambiado los bordes antes no te podías quedar en el borde no te podías quedar tío eso es lo único diferente que hay ¿a qué jugas de la play una vez jugada? por curiosidad juegos de la play 1 no hace falta tener la 1 para jugar a los juegos de la play 1 yo jugué en la 2 a muchos muchísimos porque la play 2 tenía retrocompatibilidad vale era tan difícil espero que la hayas dado con amor e intensidad esto era esto era lo que rompía cosas en plan uno de esos se me olvidó coger un nivel desde entonces desde entonces me tengo la espinita clavada lo siento me quita demasiada energía mental fue raro explicarle a mi abuela es verdad pero no ah pero ya lo grabaste es de tu abuela exacto pero amasado pero le dio le dio de verdad carne o dio solo con trasmisa o algo luego luego le he hecho un vistazo Budgei de Inkaichi Naruto Spyro Mortal Kombat y otros que no me acuerdo este Inkaichi es de Play 2 y el Naruto también seguro de ahí lo único que me has dicho el Mortal Kombat posiblemente haya alguno de la play 1 ve lo que te digo desde cuando te quedas ahí pillado va va pues luego le he hecho un vistazo y mierda no me acuerdo vale vale bueno ahora que tenemos lo de buceo habría que ir ahora a los niveles anteriores esto por aquí vamos a coger todo esto que si no esto despista luego hostia pues no las vi no vi las escaleras tendrá que valer le caí un rayo y lo fulminaba si si la danza de la lluvia ha hecho estallar al ídolo como un petardo por fin puedo hacer realidad mi sueño de ser bailarina toma este orden te ayudará a viajar a otros mundos super coherente en su diálogo diálogo ahora si nos podemos ir 320 400 quedan 80 gemas eso tiene que estar en el agua fijo y esto también me falta tío pero yo no me acuerdo como era esto yo recuerdo que esto era un minijuego que había antes al empezar o sea no no después no sé que sea ese hombre no este hombre no parece que esté muy cuerdo no me acordaba de que había cinemáticas al final de cada nivel es verdad lo podían mover no bueno si ahora se puede antes no se podía en el antiguo no se podía vale perfecto a ver no está el señor de los billetes hola spyro te gustaría aprender a bucear genial vale puedes moverte por la superficie del agua usa embestir para sumergirte cuando estés bajo el agua pulsa saltar para nadar y embestir para embestir y por esto te cobran quinientos no lo podías haber adivinado señor spyro básicamente corre pero dentro del agua no puede echar agua no puede echar fuego y echar burbujita aquí había algo vale espérate vamos si veis que estoy dando vueltas como un loco todo el rato igual es porque estoy buscando esto estoy buscando a ver si había algo diferente por ahí como vale no vale pues nos vamos al sitio de antes estaba aquí arriba aquí arriba no estaba era por aquí era por aquí eso y en el otro lado esa no la tuve esa si que es verdad que no la tenía tuve la si que la tuve si que la tuve pero no llegué a jugar o si creo que tenía la tuve poquísimo tiempo a decir verdad fue que la arreglé me regalaron una rota con la luz roja la arreglé y la vendí creo esa fue mi historia con la consola no 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 ajá es que luego se te olvida una gemita de esta tienes que volver ¿sabes? poca brava y esto te llevaba a la estatua que había afuera que es que se veía arriba y aquí había un norve ahora ajá además que si te fijabas desde aquí se podía escuchar el tintineo de que de que algo botaba de que los orbes esos botaban no no se ahoga es un es un magician vamos aquí aquí había agua no había agua aquí ¿o me lo he inventado? me he inventado de que aquí iba no había agua aquí cierto aquí no había agua vale vale entonces nos vamos a ir rápido no había agua no había agua antes no había cinemática antes no hubo no hubo no hubo en los libros están todos todos cambiados todos los nombres cambiados todos los hombres no las casas las casas hostia el nombre de las casas eso cambia en los libros en diferentes regiones tío increíble vale vamos a hacer ese el jedi que le cae el techo encima si si ahora se le cae el techo el ídolo ese ¿Puedes empezar a hacer? Glytherin, Raven, Cloud Gryffindor y la última Nunca me acuerdo la otra Este mapa era Chunguele Y luego había un minijuego Es verdad, había un minijuego aquí que estaba súper guapo Que era de Hawkeye Sobre hielo Luego se ponía en plan Oh, se ponía difícil, me acuerdo, me acuerdo Me ponía suyo aquí Y luego había Este juego Pura exploración, ¿eh? No, no había nada Era en otro mapa Este es el mismo doblador, creo Si hablas con los demás hermanos Abrirán las puertas Y te guiarán Lo que pasa es que es remasterizado Creo que es el mismo, ¿eh? Si me concentro, debería poder abrirte la puerta Esto es hablar en plan Si me concentro, debería abrirte la puerta Cosas así No sé El doblaje en el 1 estaba muy chulo A mí me gusta Oh, quita A mí es que el 1 me lo... No, mentira El doblaje en el 1 El doblaje de la Play 1 A mí es que me encantó, tío Me lo jugué tantas, pero tantas Tantas veces Y luego había En las exactas estas Se les metía un espíritu oscuro Quita Es más Si... Es mucho más lejos, ¿eh? No puedes embestir a los enemigos tan grandes como los Jax Es fácil derrotarlos con un ataque de Yamarad Eh... Un poquito tarde, ¿no? Hufflepuff Sí, ese Ese era el que me faltaba Cada vez que derrotas a un enemigo Suelta una partícula de skill Las partículas activarán el poder de ese mundo Si el poder está inactivo Necesitarás derrotar a más enemigos ¿Cuándo era, tío? Habrá un... Ay, esto es el mundo de los dragones, ¿no? Vale Tiene que estar aquí ya Como vacilas, ¿eh? Este toque se me muere Tengo un toque, ¿sabes? Hay un juego también que... Que jugaba yo Que era el... El emperador de sus locuras Estaba ahí... Era complicado Ese ya era... Otro nivel O sea... Qué cosa más azura En algunos niveles, ¿eh? Además que era todo... Había muchísimas de contrarreloj Y... Y de carreras Recuerda el consejo de cazador ¿Puedes planear más lejos Si pulsas saltar? Que sí Que te pide Tengo un win ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ese percuesta? No me acuerdo yo eso, ¿eh? ¿De verlo en el mapa o en el uno? A ver, Yeti. Es bastante fuerte. De hecho, no sé si estarás a su altura. Ahora. Pensaba que el Yeti era más fuerte. Perro ladrador, poco mordedor. Bueno, bueno. Tenía guardado el talismán sagrado para que el Yeti no se lo comiera. Me gusta un montón la animación de cómo sale del suelo, ¿eh? A ver. Vale, es verdad. Tenemos esto. ¿Y esto por qué está aquí? Ah, ¿solo saltas a dos lados? Vale, vale. Bueno, entonces espérate. No recuerdo, Cheo, ¿eh? Que se maneja así, pero bueno. No. Mira, te digo, estas cosas, si directamente coges el portal... Ni siquiera las ves, o sea... Por ejemplo, ahí te pones a mirar por la ventana y te piensas que hay un barranco. Y luego resulta que hay un caminito que te lleva aquí, ¿sabes? Y aquí hay un lago congelado donde puedes coger más gemas. Y ahora esto te lleva aquí a una pista de hockey. Y se ve que estos tíos son súper fans, ¿sabes? Ah, Spyro, bienvenido. Hemos descubierto que el hockey es un deporte tranquilo y pacífico. ¿Quieres jugar una partida contra el portero? ¿Tienes dos minutos para marcar cinco goles en la portería roja? Hostia, me acuerdo yo que daban hasta miedo, ¿sabes? Daban hasta miedo. En el de la Play 1, los personajes daban miedo y todo. No, ahí me marcaré yo solo. No, no corría más, tío. No, ahí me marcaré yo solo. Espérate. No. No, 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 no. Muy bien. Toma esto. ¿Sabes cuando se ponía complicado? Te gustaría probar a jugar uno con... Gana el primero que marque cinco goles. Tienes que meterlos en la portería roja. No. Buah, humillado. Desde cuando yo tenía portero. Oye, 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 oye. Abuso. Pero bueno. Pero qué clase de abuso es este. Quita, coño. No. Tío, es que va por mí. Pero bueno. Quita. Buenísimo. Buenísimo. Oye, oye, oye. En el uno era más complicado, ¿eh? Tengo que decirlo. O era en otro nivel, tío. Es que... Es que también la pista es diferente. Es que... Es que... Muy bien, toma esto Si lo miras durante mucho tiempo Puede que no veas nada Puedes seguir practicando si quieres Pero tienes que marcharte a las seis ¿Pasaba algo? Joder Joder Ah, claro, ya no cuenta Eh, por favor Caballero Faltan las estatuas, tío Yo me acuerdo que había Que estaba lo del espíritu, tío Que llegué al principio, eh 100% garantizado Había una estatua que tenía como un aura negra Y eso era un espíritu que se iba moviendo Y eso era un espíritu que se iba a la Esta era Uh, verdad El doctor estaba en casi todos los mapas, tío Siempre te pedía una misión súper extraña Algunas eran muy chungas ¿Este tiene la voz? ¿De quién tenía la voz? Este es famosísimo No, un juego de la play 1 También dobla mucho ¿Qué más 10 estatuas de Jade? Mira, es que mira lo He dicho de Jade Quiero decir verde Vale, a ver Tres Cuatro Espérate Se puede planear, tío Bueno, un poco más Me caigo. No, tengo que darle abajo. 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 No me acuerdo, ¿eh? No, tengo que darle abajo. 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 Una estatua más. Una estatua más, pero ¿dónde puede estar? No, tengo que darle abajo. 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 esa la he hecho hostia, vale, el de la cueva vale, vale, vale el bicho le cayó una estatua encima justo cuando iba a pelear contra él y murió el yeti, que recesino y aquí había un espíritu maligno que se metió en las estatuas y las estatuas cambiaban se ponía este hombre con la boca abierta y con una espada y les tenía que dar perfecto, eso es lo que yo quiero escuchar y luego detrás había como una pista de hockey y había un minijuego que había que marcar 5 goles me cayó esta estatua encima al yeti cuando chilló ah, el bicho está jugando al al ring of felixion ahora mismo si le hablas te contesta a ver has descubierto uno más potente pues sí sí, es que este mes ha jugado muy poco este fin de semana sobre todo esta semana ha jugado poco porque estaba ocupado vale sigamos continuemos esto por aquí y para arriba voy a romper el cofre ahora es como un poseso ah, no te puedes chocar contra eso porque rebotas no, vale sí venga que vaya bien esas partidas mmm que habrá que hacer fuego vale pues fuego botón cabezazo bien spyro sigue recogiendo talismanes para ayudarnos a derrotar a ripto antes de que se apodere de avala ah, y no te olvides de los orbes el profesor cree que te ayudarán a regresar al reino de los dragones ahora por ejemplo ya tiene un motivo a spyro para coger eso la cámara está configurada en modo pasivo en este modo tendrás que controlarla manualmente si quieres puedo cambiar la cámara al modo activo en este modo la cámara se ajusta automáticamente en función de tus movimientos vamos a probarla si no te gusta como se mueve la cámara ven a verme o cámbialo tú en el menú opciones y se pone la mía para arriba así súper romper oh, sí está siempre hiper drogada he visto algo brillante sobre el muro deberías poder conseguirlo pero antes tendrás que aprender a trepar bueno, la cámara sí está bastante bien lo que pasa es que claro esta onda tienes que moverte playa soleada donde quería y expiró uy, es verdad podías luego trepar el castillo y salir fuera guay ahí había una torre cierto cierto, cierto, cierto playa soleada y eso era huracanado uuuh, esa era chumbia de cojones esa creo que era con barcos había como barcos de como barcos poladores creo si no, ese sí es otro pero seguro que había un ¿ves este muro de aquí? sé que te mueres de ganas por saber que haya controlado igual DPS porque tendrías que probar tendrías que practicar la puntería si tuvieras una gemada recordaría como se va 400 aquí tienes ah, era para esto mierda fuck no quería eso hola Spyro esta puerta de talismán solo se abre si tienes los seis talismanes de la tierra del bosque de verano cuando se abra Ripto y Crash estarán en la mazmorra vale ¿me están mirando cosas del 1? que te tenía que desplazar cogiendo globos al final de los mapas había un un hombre en un globo aerostático y te llevaba al otro mapa vale pues este hombre no nos va a enseñar el minijuego el minijuego de las puertas hostia el minijuego de las puertas bueno el puzzle de las puertas cierto hostia no, no, no me ha salido y es vale he manipulado las puertas tío el puzzle de silla buen trabajo Spyro los orbes que llevas han activado el portal no encontrarás ningún talismán en la ruta oceánica pero si eres rápido conseguirás un montón de tesoros 10 ese si era de carrera claro y tenías que darle al de ahí abajo ese es abierto ¿no? o ya estaba abierto ¿cómo era? tenías que trepar tenías que trepar porque ahora la puerta esa estaba abierta entonces tenías que trepar para darle para subirte ahí y de ahí ¿qué tenías que hacer? o sea esa se cierra uy me dejé una gema ¿cómo la hacías? tío ¿sera que había otro botón? ¿era ese? ¿ya lo tenías estos dos abiertos? mira con eso mira con eso así tan sencilla ese es el más difícil a ver 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 ahora sabía yo sabía yo vale y ahora deberíamos de empezar no tenemos escalar así que tendríamos que hacernos torres acuáticas me suena más de lo mismo de correr y eso vamos aquí a playa soleada no acuerdo no me acuerdo esto esto me alegro de que hayas venido si ayudas a las tortuguitas para ponerlas a salvo te estaré agradecido no me acuerdo de este nivel hostia o si 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 algo algo recuerdo tuberías me suena me suena me suena creo que luego había que hacer creo que este era el peor el peor sitio para coger cosas es eso fuera y esto creo que luego había un montón de tuberías más pero que haces quita hombre luego había como algo encerrado en un lado puede ser pingüino por poner una pala tío me estoy volviendo loco que bonito se ve el agua tío tío ¡Suscríbete! ¿Es un montón de ruido la estrellita que sale abajo en el agua? No me digas, que luego hay que volver porque aquí hay que trepar Bueno, por lo menos son bastante inteligentes y no van a lo locos, aunque se abra la puerta Eh... Hostia, ¿dónde están las tortuguitas? No me acordaba de eso, tío Los electrocutadores han capturado a la mayoría de las tortuguitas y están perdiendo las encajas muy resistentes Con un ataque de fuego más poderoso yo creo que tú serías capaz de abrirlas para liberarlas ¡Suscríbete! Y ya está ¡Suscríbete! 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 vale, eso por ahí porque tienes que darle, quita bastante, quita como 120 ya irás aprendiendo, con que te cargues luego a 1 con que te cargues a 1 o 2 ya es una buena ulti cuando tienes la ulti también puedes aprovechar el dash para hacer daño y el reflejar eso también tienes que tenerlo en cuenta dale la ratilla es muy fácil la ratilla es un buen personaje para empezar por favor oh oh espera, espera, espera cámara, cámara por favor ah, queda una caja aquí que mal hola hola joven al final de la escalera hay un chef que quiere hacer sopa con nuestras tortuguitas porque no sube si lo detienes no sube si lo detenes Gracias, joven dragón. Las tortuguitas están a salvo. Acepta este talismán como muestra de agradecimiento. También tienes que intentar hacer emboscadas y eso. Sobre todo. Bueno, a ver. ¿Dónde está esa caja? Aquí, en este lado. Vale, pues... Eso es, a la izquierda. Vale. Dios mío. No puede... ¡No! Por favor. ¿Qué hablas? ¿Dónde está la 7? ¿Dónde está la 7? ¿Dónde está la 7? Las cuerdas abrió esto, pero aquí no hay nada más. Amigo... Vale, vale. Vale. ¿Acepta este objeto sagrado? Digo, cosa mágica como muestra de agradecimiento eterno. Cosa mágica. ¿Y algo más que puede hacer? Ya nada, creo. No. No. Ya cuando sepamos trepar... Tiene que ser para luego venir aquí. Uh, pues queda mucho, ¿eh? Cajas explosivas. Ah, faltan las dos del chef. Pero vale, es que... Todavía queda bien, todavía queda gema. ¡Ay! ¿Qué es eso? vale, a ver huracanado o la de carrera vamos a hacer la de carrera vamos a hacer lo de la ruta oceánica o era de volar era de volar si, era de volar que tenías que hacer 20 millones de cosas arcos, botes, coche, anillo todo en uno vale primero hacías uno de estos más o menos estaba todo en orden vamos uuuh, ha sido un looping aquí no me acuerdo, no me acordaba de eso ha sido tiempo necesitaba tiempo y los coches vale a ver vamos a hacer esto primero vale no hombre, no iba super bien además que eso te da 3 puntazos 3 segundos vamos, perfecto por aquí y el último no puede ser pero bueno no no bueno necesito esto a ver vamos a hacerlo esto 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 pista no puede ser no no Qué animales son, tío No me han fijado Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Más rápido no puedo ir No, el último No, el último ¿Pero por qué siempre se me va uno, tío? ¿Qué tal? Joder, no recordaba yo que esto fuese tan justo ¿Qué utilidad tiene eso? Ninguna Exacto No recordaba yo, no recordaba yo esto No recordaba yo que esto no aplicaba yo No recordaba yo que esto tan justo No recordaba yo No recordaba yo que era No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Hombre, jugarlo con los amigos siempre es mejor, ¿no? Me salí y todo sin querer, ¿eh? De la rabia. A ver. Vale, a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Uy! Vale, vale. Lo haro, lo haro, lo haro, lo haro. Este. 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 Coches. Coche. Coche 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 Y el otro está aquí Y el último, vale Aro, aro Yo es que creo que siempre la lío en una Creo que en este, en el siguiente La lío Porque aquí puedes pasar por abajo perfectamente Y yo soy el que asurro que pasa por arriba Un tiempo de sobra A mi me encanta, por ejemplo No Porque se ha guardado, ¿no? Ah A ver si me va a tener que repetir A mi me encanta, por ejemplo A mi entiendo a gente que le gusta verlo Pero no jugarlo Otra gente sencillamente no lo tiene Yo tengo un amigo mío que Que le gusta Lo jugaría Sería el shooter que jugaría Pero no No lo tiene su PC Y dice, va Es que al final no lo aprovecharía Por ejemplo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Skins Que solo te dan ahí Siempre hemos tenido problemas con los mecánicos Pero es que ahora han montado campos de fuerza para aislarnos Si encuentras diodos Úsalos para desactivarlos Creo que hay un diodo por aquí en alguna parte Pero ya no veo tan bien como antes Sí Sí, sí, sí Esto servía para algo Romperlo Romper los molinillos Esto Aquí está No A ver, ¿dónde estaba? El que estaba aquí abajo ¿Dónde estaba este? Y había otro, ¿no? No Sí, solo por skin A ver, si te gustan mucho las skins Pues sí Aquí, bueno Oh, co, co, ¿no? Hola. Es mi indicador de vida. O sea, ahora está azul, me queda un toque de vida. En total puedes tener tres. Ah, y eso te lo roba, espérate. Esto por aquí. Aquí está. Que no vuelven a salir. ¿No puedes coger todo? Un rollo piedra, lo que dijo antes. No. Siempre tienes tres toques de vida. O sea, ahora mismo tengo... Si me dan otro golpe, dejaría de tener... Dejaría de tener a Sparks a mi lado. Y si le doy otra... Si le doy una mariposa. Que eso matando cosas del ambiente. Maldito. Madre. No quería más. No quería tirarlo, verdad. Si le doy una mariposa, se vuelve amarilla. Indicando que tiene dos toques. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y... Por aquí. Y esta... Bueno, pregunta. ¿Dónde va esta? Ah, coño. Que vuelven a aparecer. Vale. Vale. No me digas. Espérate que la he moldeado. Entonces tengo que poner esto. Esperad a que aparezca el bicho ese. Para poner estas. Es eso. O sea. Ahora mismo tengo estas tres puestas. Tiene que aparecer el bicho. Ah, coño. Falta esta. Por favor. Señor. Hágame la vida más fácil. Puede ser. Coge. Coge la bola. Tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esto se pasa ya de gracioso, eh. Ah, que hay otra allí. Pues espérate. Claro, es que antes me he llevado una bola. Soy retrasado. Contrazo no puedo hacerla. No me digas que ha vuelto a aparecer el bicho ese ahí. Tío, pero. O sea, yo ya no sé. No puede ser. Aquí me falta algo. Me falta una. Me falta una por poner. No puede ser que haya de sobra. Pero si no está el bicho. ¿Cómo se ha quitado esa? Esto aquí. Esto aquí. Ahora, joder. ¿Te ponía abajo que tenías que matar 10 bichos? Eso no. Vale. Pues. Sí. Ya por aquí no hay nada, ¿no? Eh. Eso es. Vale, ahora le damos esto. Nos queda otro. Podría hablar con él, eh. No. ¿Qué te parece el juego? Yo me estoy gozando como niño chico, la verdad. Ah. Justicia. Yo me estoy gozando como niño chico, la verdad. Ya la miraré. Vale, y me queda Lo de los molinos Y lo de ese señor Que no sé qué será Aprovecharé esto de alguna manera ¿Se podía romper con esto? Sí ¿Y dónde estaba el otro? Que susto lo tienes que saber de memoria Bueno, es que hay uno Ah, vale, vale, vale Hay dos, hay dos Así que sí Yo voy por aquí No, 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 no Vale, y para romper eso Tengo que ir Por aquí Cargarme la rata esa Es importante que me caiga la rata esa Salto por aquí y vale Le daré a la rata No, no, no No, no No, no ¿Lasta qué? Están súper bien, tío, los mapas Vale, a ver Es que hay sonido Aquí tiene que ver algo, sí, sí Ahí debajo Un poco extraño, ¿no? Que esté ahí ¿Por qué? Si es súper fácil, tío Déjeme hacer este juego de peapá, ya te digo No Por ahí no es, ¿no? No Por aquí Por aquí también guarda Sí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si me caigo ¿Aparezco arriba? ¡No! Era demasiado bonito para ser, ¿verdad, señores? Hostia, esa es mala leche, ¿eh? Tiene que poner Vale, gracias Pero, tío, o sea Si he roto uno Si he roto un Un trazo de madera, ¿sabes? Un molinillo de eso de madera ¿Por qué iba a estar? Tío Por favor Te voy a poner Te voy a poner ¿Cómo se va Te voy a poner Un kolonillo deよし Un chico Ponazo Un chico Un chico Uno un chico Otro Un chico Un chico ¡No puede! ¡Cállese! Sigue siendo súper fácil, lo que pasa es que yo soy muy malo. Yo soy súper malo, entonces... Súper fácil y súper malo son polos opuestos, así que... Se neutralizan, quedando en un juego normal y corriente. ¿Ahí hay un molino de esos? No, vale. Uno de los que se rompen corriendo. ¡No! ¡No! ¿Por qué lo vi venir? ¡Que te calles! ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahora va! ¡Ahora ha sido fallo mío totalmente! ¡Es facilísimo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¿A qué? ¿A qué? ¿A lo de antes? ¿A eso? ¿Cuando me quedo ahí? ¡Ayuda, Spyro! ¡El interruptor que desactiva la fábrica mecánica está en aquella sala! ¡Pero hay mucho ruido! Por favor Un rayo Tentador Tentador tocar ese rayo Vale Pensé que quitaría ¡Gracias por desactivar la fábrica! ¡Estaba atascado en una máquina! ¡Esta es la que quieres! ¡Nueve y medio! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quedan cuatro gemas! Ah, mira, están allí Esa cámara mal puesta Vale Para casita ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ponle el chat! No, 30 segundos menos No es lo mismo ¡Nueve y medio! ¡Endón! ¡Sí! Se ve engrande el bicho ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Esto lo tengo, el otro también De este lado era, ¿no? Lo de torre chamuscada O algo por el estilo era, ¿no? Me encanta el castillo de Ricta, tío El castillo este que era la mansión del ricachón Pero de hecho Torre acuática, esto Hostia, esto no será de volar otra vez, ¿no? Porque, vaya Hostia, tú Porcilla Me acuerdo No me acuerdo de esto No me acuerdo de cómo iba el nivel como tal Pero me acuerdo Así que tenías que ir inundándolo y subiendo Para arriba Vamos, que esto era una torre así, hacia arriba Con un montón de puertas y cosas Le acabo de decir Le acabo de decir Estoy diciendo que Que los de las porras eléctricas Están drenando el agua Y hay que ponerla Y hay que inundarlo Hasta aquí No, no puedo Y eso que era súper Ah, esto era de súper velocidad Porque no me acuerdo cómo iba lo de las puertas Eso sí que es verdad que no me acuerdo Tío, yo quiero llegar ya al nivel este de Este que es El de La era de piedra Ese está guapísimo Es icónico aquí en este juego El de los dinosaurios De algo me acuerdo, ¿sabes? Pero no No caigo Los tenías que esquivar Los tenías que matar Ir a entrar y salir Experimenta Hace tiempo que no juego un Lego Yo también, tío Y tengo un montón Tengo un montón de Legos Me gustan un montón Alex está jugando Al Star Wars Al Compleix Saga Ahora que me fijo La oveja tiene un Tiene un casco Tiene una pecera Claro, en verdad Ahora es más fácil En teoría Coger eso Claro, eso no se puede romper con eso Solo Hay que hacerlo del cohete Hay que hacerlo del cohete Ya decía yo Escucho un ruido Para allí, tío Y ahí hay una gema Pero no, no, no Aún hay que encontrar El cohete que lo rompe ¿Qué sentido tiene que la electricidad Vaya debajo de la guanlinea recta? Ninguna Eso es lo que sonaba Eso es lo que sonaba Un cangrejillo de esto Que quiero que salga gratis Para los que tenemos el overwatch 1 Podría prestarte mi submarino Pero eso sí Por un módico precio Si hay gema Es un placer hacer negocios contigo, Spyro El submarino está fabricado A prueba de figurones Garantizado Ah, pues no Sí Hay que pegarle un cabezazo Es cierto Pero Me ha bajado solo, eh Tío, yo quería coger Las gemas de arriba O sea ¿Injusticia a nivel juego? ¿Hola? Va a ser igual Va a ser igual Lo que cambia va a ser el modo de historia Que puedes tener habilidades No No puedes Hace falta algo con eso, eh Ya te digo Va a ser igual Va a ser lo mismo Va a ser Overwatch Pero Con mejores gráficos Pero bueno Pero bueno ¿Tú cuántas vidas me quedan? Cinco Pues Pierdo Dos más Vale No puedo pasar Demostra Ah pues Un poquito El mío es en febrero Así que Aún queda ¿Ya tienes pensado Que te van a regalar? ¿Puedes elegir el regalo? ¿Te lees este? ¿O cómo? ¿Qué vas a hacer en tu cumpleaños? Nuestro mundo Vuelve a tener agua Quédate el talismán De las torres acuáticas Como recuerdo El super fuego? El super fuego El sonido clásico El sonido clásico No ¿No? No Qué guay Yo normalmente Solo queda para ir Una pizzería o algo Últimamente no lo hago También es verdad Porque no hay Pa estupir Normalmente Si yo pudiera Una pizzería Pasar un día afuera De la ciudad Y al cine Es lo que pediría ¡Uy! No, 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 no Aquí no es Es aquí Ahora sí Sí ¿Y qué me queda? ¿Lol? Espérate Que hay alguna entrada Yo he recordado Algo de las puertecitas Eso estoy segurísimo Esto lo veis Esto también Me niego a poner el mapa Me niego a poner el mapa Rotundamente Aquí no hay nada Y ya me jodiría Que apareciesen otra vez Los tiburones Pues ojo Una silla de estas Se agradece muchísimo Una silla de estas Para la espalda Es lo mejor del mundo Si pasa mucho tiempo Adelante del ordenador Espérate Vale Vale, es verdad Es verdad Tío Ahora me acuerdo Vale Vale Cierto Y aquí tenías que hacer algo No sé si correr Con un caballito O algo Contra un caballito ¿Ves tú? El mapa te saldría a circular Y luego Quien mira el mapa No se fija O sea Contra la manta raya Cierto 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 Buah Qué recuerdos Sí Acá me ha caído la gema Te la pillaste De alguna marca En especial Dije Te quiero esta Yo en su día Me compré esta Porque salió Salió Económica Económica Estaba de oferta Y dije yo Buah Quiero esta Y me la compré También trabajaba Y eso Vale Vale Como no he visto yo esto Si esta banda Voy a la última vueltecita Porque quedan Cuatro gemas Tío Siempre quedan Las típicas Cuatro gemas Asquerosas Mira Ahí hay dos Dos Y faltan O dos rojas O una verde Que tiene que estar Ahí en medios Que Quiero mis gemas. ¿Dónde está? No, en serio. Quiero mis gemas. Señor. Bueno, vamos a ir haciendo esto, ¿no? ¿Por qué? Ay, si tuvieses micro, tuviésemos escuchar ayer. Pero eso no tiene sentido, ¿no? Anda, como ese caballito ahí. Torre 2. Torre 2, dije. Bueno, aquí suena, suena, suena. Hostia, tú, que había dos niveles, ¿eh? Yo te lo digo. Si tuvieses micro... Te hubiésemos escuchado. Vale, eso está en el otro lado. Allí. ¡Míralo! Lo sabía, sabía que estaba aquí. Y esta tiene que estar... Esta tiene que ser, ¿no? La 3, 3. Sí, ¿por qué no? Esto por aquí... Tío, no puedes parar, ¿eh? O sea... Te tienes que comer uno, sí o sí. Y vamos por aquí. Esto afuera. Estaba aquí. ¿Vale? Barcelona, lo más lejos porque Portugal no cuenta ¿no? o sea, no se ha liado de España ¿dónde estaba? ¿por aquí era? no puede ser hostia, tú ¿quién me iba a decir que iba a salir un anillo? pero bueno, pero bueno ese anillo giratorio ¿de dónde sale? ¿el Sonic de Twinista? sí bueno, lo modelamos entre mi amigo y yo y lo hemos impreso y pintado venga ya a ver es mejor recibir un golpe que... Mauri ahora te imagino en forma de ese calamar de ese rey caballito al plata porque hicimos el cuenco porque nunca me mira ¿por qué nunca me mira? se ve la cámara como muy cerca ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? dos tres vale, aquí lo complicado es recordar dónde está cada uno ¿no? entonces este este pero... pero bueno vale, vale ya me quedan dos solo solo tengo dos un momento si hay que... el que hay que seguir al caballito es este vale vale no me había fijado ahora llevas a un circuito más difícil vale vale super fácil super fácil perdido pasate un rato ¿sabes? y empiezo a conseguir orbe FL $%!%!%!%!%!!%! b En tres niveles había que escalar O sea, bueno, en tres no Uno aquí ¿Y esto qué? ¿Se abre o no se abre? Vale Sí, vale dos, dos, cuatro, siete, cinco Ese es mi cumple ¡Catador, no! ¿Qué? ¿Por qué? No hay dragones, genial ¡Gras! ¡Vuelve ya, mis maletas! ¡Nos mudamos! Saludad a vuestro nuevo rey ¡Profesor, ciérrelo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! No veo el interruptor Creo que se me han roto las gafas ¡Cras! ¡Atraviesa el portal! ¡Idiota! Que tus amigas cojan los orbes y los dispersen por Avalar ¡Rápido! ¡No! ¡Cal! ¡No se la lleva una hada, tío! Son malas noticias para Avalar Cazador, ¿por qué no lo perseguiste? Bueno, yo lo habría perseguido, pero... ¿No dijo algo sobre que no le gustaban los dragones? Profesor, ¿podría ayudarnos un dragón? Sí, 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 creo que sí Necesitaremos un mundo que esté mucho mejor preparado para interceptar a una de estas criaturas ¿Y qué tal reluciente? Hostia, que recuerdos, tío ¡Eh! ¡No se escuchaba! Muy bien, juego Vale Vale Ya está ¡Hostia! ¡Corre! Lo hemos colado ya, eso Y entonces Crash es un dragón Él también viene en el mundo de los dragones O sea, Ripto, vendrá de otro lado Y bueno, claro, Ripto también es un dragón Yo pensaba que era otro bicho Diferente A ver, espérate ¡Hostia! No, puede ser ¡Hostia! ¿En serio? Ah, bueno, no me ha quitado vida, ¿no? Me gusta Que solo uses uno Solo usa esos dos Eh, 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 eh ¿Dónde vas? No Oof ¿Esas un dragón? Office Oof ¡Han Vale. Un poco, la verdad. ¡Destruyelo! ¡Y asegúrate de que sufra! ¡El techo! ¡Gal! ¡Sácame de aquí! ¡Adiós, dragón! ¡Qué gallina! Sigo pensando que soy un enfermo del farmeo de niveles. De gemelitas y eso. Ahora que lo pienso, no es un mazo, tío. Tiene un muslo de pollo. ¡Ah! 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 Ese tal Ricto ha causado mucho daño. Todo este jaleón me ha costado una fortuna. Si no fuera por Spyro, estaría arruinado. ¡Qué cabrón, eh! Si Ricto estuviera aquí, le diría cuatro cosas. De hecho, yo mismo me encargaría de él. Fui campeón de boxeo de peso gallo en la universidad. Y todavía sé cómo pelear. ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que! ¡Tu! ¡Aaay! ¡Ahora no lo recupera, eh! Vale, pues vamos a parar por aquí La grabación A ver, empleación de cristalino Vamos a coger esto Y nada, a ver si no se tarda mucho En resubir Y nada, por lo menos voy subiendo algo Al canal de Youtube Que hace mil, que no subo nada Vale, pues ya está Lo vamos a dejar por ahí